Creo que antes de las preguntas y proceder con la votación de las resoluciones, como está previsto en el orden del día, me gustaría facilitar a los accionistas con un análisis financiero de la temporada 2022-2023. Como uno de los principales propósitos de esta Junta General de Accionistas es aprobar las cuentas anuales, primero quiero compartir con vosotros una descripción general de los resultados del ejercicio económico 2022-2023 que arrojan una importante mejoría con respecto al ejercicio anterior. La cuenta de resultados refleja unas ligeras pérdidas antes de impuestos de 1,2 millones de euros frente a las pérdidas de 44 millones de euros que tuvimos el año pasado. A pesar de que hemos ingresado 3,1 millones de euros menos por derechos de televisión, hemos logrado un aumento de 9 millones de euros en ingresos netos, lo que supone un incremento del 8,2%. Se debe principalmente al aumento de los ingresos por competiciones de 5,6 millones de euros, ingresos por abonos de temporada de 4 millones de euros y los ingresos comerciales, incluyendo las tiendas, de 2,5 millones de euros. Sin las restricciones causadas por la pandemia de la COVID-19, nuestra asistencia media en la temporada 22-23 fue de 41.667 espectadores frente a los 32.063 de la temporada anterior. El número de abonados también ha aumentado de 31.974 a 36.037. Como notificamos en la Junta General de Accionistas del año pasado, nuestras pérdidas solo pueden mejorarse obteniendo mayores ingresos, teniendo un coste de plantilla sostenible a la vez que somos competitivos y siendo capaces de generar un beneficio sostenido de la actividad de traspaso de jugadores. Durante la temporada 22-23 hemos reducido la deuda neta en 44 millones de euros y, que es muy importante, también hemos mejorado el fondo de maniobra, que ha pasado de 149 millones de euros negativos a 96 millones de euros negativos, lo que constituye una reducción del 36% por un importe de 53 millones de euros. Es el resultado de las medidas de reducción de costes y la capitalización del préstamo por parte de Meriton. A pesar de la reducción que se ha venido llevando a cabo en los últimos años, la deuda sigue siendo elevada. Y el servicio de la deuda, que es el abono de principales intereses con el aumento de los tipos, sigue absorbiendo grandes recursos del club. En términos económicos, no existen atajos que nos permitan cambiar radicalmente nuestra realidad financiera de la noche a la mañana, ya que de media tenemos compromisos contractuales de 3-4 años con los jugadores. Eso significa que llevará varias temporadas recuperar la salud financiera, pero los resultados de 2022-2023 muestran claramente que estamos en el camino adecuado para mejorar nuestra salud económica. Desde el punto de vista estratégico, nuestro plan financiero sigue siendo el mismo, es decir, reiniciar la construcción del nuevo estadio tan pronto como podamos, cuando dispongamos de las licencias y el plan de desarrollo urbanístico aprobados y vender las parcelas del actual Camp de Mestalla una vez terminado el nuevo estadio para pagar los préstamos. Soy plenamente consciente de que un desequilibrio económico, un ejercicio de reducción de coste, no es algo que se celebre o que le interese demasiado a los aficionados, pero debemos afrontar la dura realidad de que necesitamos mejorar la salud financiera del club y permitir la financiación necesaria para acometer el importante proyecto de terminar el nuevo estadio. Todas estas medidas que el club ha abordado persiguen un único objetivo, mejorar la situación financiera del club. Estoy segura de que habrán leído muchas noticias en los medios de comunicación, sobre todo en las últimas semanas, sobre la situación financiera y la crisis a la que se enfrentan otros clubes españoles. En Valencia, el club de fútbol, contamos con el firme apoyo del accionista mayoritario. A lo largo de los años, Meriton ha concedido un total de aproximadamente 190 millones de euros al club, incluyendo los recientes 35 millones de euros a junio de este año. Y más del 80 por ciento del préstamo ha sido capitalizado sin amortización. A continuación, me gustaría ponerles al día acerca de la situación con el nuevo estadio. Durante la Junta General de Accionistas del año pasado, en diciembre de 2022, expliqué en detalle los problemas que hemos tenido relacionados con el nuevo estadio y que, por tanto, no repetiré aquí. Hablaré de los últimos 18 meses. Desde el comienzo de la temporada pasada, hemos hecho muchos esfuerzos por normalizar nuestras relaciones con todas las partes interesadas. Debido a las elecciones de mayo de este año, no se produjo un acuerdo ni una discusión concreta entre el club y el anterior ayuntamiento. Sin embargo, cabe anotar que durante ese mismo periodo nos alegramos de haber podido acordar con el consistorio anterior los términos del plan urbanístico, lo que permitió el proceso urbanístico progresar, que avanzara y que se acometieran todos los procedimientos necesarios, incluida el trámite de consulta pública. Tras las elecciones, en octubre, el nuevo equipo del ayuntamiento manifestó su intención de que sólo iniciaría la negociación de un convenio urbanístico con el club una vez que el Valencia Club de Fútbol hubiera reanudado la construcción del nuevo estadio. Ante esta nueva dirección, estamos trabajando con distintas partes con el objetivo de obtener las licencias y aprobación del plan de desarrollo urbanístico lo antes posible. Como habréis podido comprobar, hemos estado trabajando de manera discreta porque considero que es la mejor manera de hacerlo. Nuestra postura nunca ha cambiado en lo que respecta al nuevo estadio desde mi llegada la temporada pasada. De hecho, tomamos una decisión proactiva para adoptar el enfoque ECUV y OCA para la solicitud de las licencias. Ya habíamos presentado el certificado B1 al anterior ayuntamiento el 21 de abril de 2023 y actualmente estamos trabajando para finalizar el resto de los certificados que deberían estar listos para presentarlos al consistorio dentro de unas semanas. El planteamiento de ECUV y OCA facilitará una solicitud más rápida y agilizará la aprobación de las licencias por parte del ayuntamiento. El nuevo estadio nos va a costar más de 340 millones, unos 5.000 euros por asiento, que es comparable al de los estadios del Atlético de Madrid y del Atlético de Bilbao. En cuanto obtengamos las licencias y hayamos finalizado el cálculo de costes, estaremos encantados de compartir con la afición más detalles sobre el nuevo estadio. Como sabéis, nuestra futura casa está diseñada como un lugar de destino y está planteado para tener actividad todos los días del año. Y en muchos aspectos el nuevo estadio va a permitir al club crecer y seguir el ritmo de los cambios en el mundo del fútbol. Las nuevas instalaciones nos permitirán poner en marcha ideas nuevas y creativas para atraer a nuestros seguidores, mejorar la experiencia de la afición y conectar con las generaciones jóvenes de formas nuevas y emocionantes. El nuevo estadio aportará nuevas fuentes de ingresos al club y esperamos que también dinamice la economía local, que aumente el empleo y constituya un lugar emblemático para el deporte, el ocio y el entretenimiento en la ciudad. No me canso de repetir que se trata de un proyecto importante para el club y estamos preparados para empezar y terminar el nuevo estadio. Este es el futuro del club y tiene que ser ahora. A pesar de que ha sido y seguirá siendo un camino difícil y complicado, para mí es ahora o nunca. Otro aspecto ligado a la actividad que supone el nuevo estadio es la posibilidad de que Valencia sea subsede del Mundial 2030. Algo que generaría una repercusión importante para la ciudad, para muchos sectores. El Valencia Club de Fútbol siempre pone de su parte para apoyar a la ciudad y a la comunidad valenciana. Y si podemos, queremos ayudar a la ciudad de Valencia. Y por eso hemos decidido participar en esta candidatura. La carta conjunta presentada por la Generalitat, el Ayuntamiento y el Club es prueba de nuestra cooperación. Está claro que el proyecto del Mundial es bueno para la ciudad. Cuando regresé al club en el verano de 2022, no imaginé que nos fuésemos a enfrentar a uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. La segunda mitad de la temporada pasada fue muy, muy dura para todos. Pero aquellas imágenes de nuestros aficionados llenando las gradas rivales en Almería, en Elche, Cádiz, Vigo, Palma de Mallorca y Sevilla, haciendo cientos de kilómetros en autobús, barco, avión, me abrumaron. No habríamos superado este difícil momento sin el apoyo incondicional y fe inquebrantables de nuestros aficionados. Me gustaría aprovechar la oportunidad para darle las gracias a los aficionados del Valencia Club de Fútbol de Corazón. Venimos de una temporada difícil, llena de lecciones valiosas que hemos extraído con tal de asegurar que no las vayamos a volver a sufrir. Como verbalicé a principio de temporada, el objetivo deportivo del equipo debe pasar por crecer y mejorar, partido a partido. Este equipo joven, con gran potencial, merece esa confianza y tranquilidad. Una vez que no estemos sufriendo, podremos ir más allá y ver hasta dónde podemos llegar. Todos queremos un Valencia Club de Fútbol grande, que gane muchos partidos. Sin embargo, hemos aprendido de la temporada pasada y de la liga, que un alto coste de plantilla no necesariamente nos garantiza buenos resultados. Entonces, ¿cuál es el verdadero valor de una plantilla? ¿Un menor coste de plantilla está necesariamente reñido con ser competitivos? ¿Significa eso, que estos jugadores se sentirán menos orgullosos de jugar en el Valencia Club de Fútbol? Para mí es importante observar el perfil y rendimiento de los jugadores y como equipo ver cuál es su capacidad de rendimiento. Puedo decir que para nosotros, el hecho de deshacernos de varios jugadores de alto coste en verano, no nos ha perjudicado desde un punto de vista competitivo. Y ha sido una oportunidad para limpiar el vestuario. Hoy tenemos un equipo muy unido, comprometido, que se identifica con los valores del club y también en los valores inculcados por nuestro entrenador, Baraja. Nadie conoce mejor que Baraja, lo que significa representar a este club, para crear un Valencia Club de Fútbol con una fuerte identidad, temido y respetado por los rivales. Tomamos la decisión de apostar por él con total y absoluta confianza en que podía liderarnos y por eso nos hemos comprometido con él por dos temporadas. Ha desatado el potencial de nuestros jugadores, tanto jóvenes como veteranos, para que trabajen duro a fin de conseguir los objetivos. Le estamos dando el tiempo. Los ajustes son siempre impopulares, pero puedo asegurar que en este caso eran necesarios. La temporada es muy larga y muy exigente. Quiero destacar la valentía y el duro trabajo de nuestros jugadores. A pesar de las últimas derrotas, debemos seguir animándoles. Son jóvenes y necesitan del apoyo de todos nosotros, especialmente de nuestra afición, para que ganen más partidos. Asimismo, me gustaría mencionar el buen trabajo realizado por el personal de las áreas deportivas, desde la dirección deportiva, hasta el entrenador del primer equipo, desde el Mestalla hasta el staff de la academia. Tenemos un funcionamiento verdaderamente integrado desde el primero equipo, desde el primer equipo, desde el primer equipo, desde la academia del Valencia Club de Fútbol. Hoy contamos con una plantilla muy profesional y comprometida. A pesar de los desafíos, el club es reconocido por el plan impulso de la liga, por el buen trabajo demostrado con el objetivo de situarnos en lo más alto de la clasificación mediante distintos verticales. La temporada pasada, en momentos de gran dificultad, los jugadores de la cantera dieron un paso al frente para ayudar. Comprometidos, decisivos, demostraron su capacidad de aportar. Y como resultado, algunos de ellos se han ganado un puesto en el primer equipo. Y se lo merecen. El club invierte significativamente cada año en la academia. Se trata de un fuerte compromiso para construir una cantera excepcional con el objetivo de garantizar que los jóvenes jugadores estén preparados para la élite. Y esta temporada ha vuelto a demostrar la fuerza, profundidad y capacidad de nuestra cantera. El último informe del CIES Football Observatory de este año nos ha clasificado como la cuarta mejor academia de Europa por tener el mayor número de jugadores de élite jugando en las cinco principales ligas europeas. A lo largo de la historia hemos demostrado de lo que es capaz el Valencia Club de Fútbol. Y nosotros todos en el club lo sabemos y no lo olvidamos. Aún queda mucho por mejorar y vamos a hacer todo lo que haga falta para seguir creciendo a pesar de todos los retos. A todos los valencianistas, vuestra pasión es nuestra mayor inspiración y vuestro apoyo es muy, muy importante para nuestro trabajo. Y os doy las gracias a todo. Amun Valencia.